Despertar Despertar en el frío abismo de tu esencia Desrocar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra en alma, me desangra en alma Es andar el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Es escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu esencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Y un quebró en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele del fondo del alma Que quema por dentro mi sueño, mi calma Esta ausencia de gallo de pie de silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la diosa sanaría Las espinas clavadas tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Volverás Ya lo ves Tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo en la sombra de mi soledad Ya lo ves Derrotado si haya la calma Quedaría por verte Y olvidarlo todo Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Y quebró en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele del fondo del alma Que quema por dentro mi sueño, mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Ya, još se borim za nas Ir gubim sve ako izgubim tebe Zauvek Zauvek najbolja si A ja ne ličim na sebe Drogima U srce mi neće, al šta ću kadruge, u srce mi neće, još se borim za nas, za nas, za nas. U srce mi neće, još se borim za nas.